Felicidades por ganar el concurso de robótica, estamos muy felices de que sean de la Don Bosco. ¿Qué te sientes haber ganado? Pues, ha pasado mucho tiempo, muchas noches de bebé también y pues es gran felicidad y satisfacción porque ha sido un reto que no ha sido solo a nivel, no ha sido a pequeñas caras sino que también han venido de cuántas universidades han venido. Éramos quince grupos. Éramos quince grupos. ¿Qué han ganado en estos días? ¿Cuál fue el premio que ya ganaron? Quinta al final. Son los ganadores de primer lugar, te lo entiendo ahora. Sí, sí. Entre todos los grupos que hicieron mejor tiempo, ¿en qué competencia hicieron mejor tiempo? Hicimos el mejor tiempo en el tiempo global de las dos actividades. Ah, ¿estás tomando la foto? En la primera competencia se trataba sobre salir de un laberinto a través, bueno nosotros ocupamos un sensor ultrasonico y en la segunda competencia era de hacer un montacarga que finalmente para ganar la reputación se va a bajar la carga al final y luego en la suma de los dos tiempos al parecer fuimos los mejores. No, felicidades. ¿Qué le dirían a otros jóvenes que quieren meterse a un concurso como estos y que nunca han hecho robótica? Yo tampoco había hecho robótica nunca y pues con esfuerzo y más que todo la actitud que uno tiene al aprender las cosas puede lograr cualquier cosa. Perfecto. 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 Everythingamos ya con sobre. Perfecto. 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 Perfecto.